Como ríos de lava por mis venas, tus verdes me están quemando el alma, y en el silbo ancestral de tus jilgueros, los de la callecita que caminó tu santo, hay voces que me llaman, sensaciones que atrapan, y me dicen que todos mis amores están aquí en piedra blanca. Por eso yo te digo del fondo de mis días, que así como las flores resisten el final de su vida, y los arroyos en la arena demoran su caída, yo seré madre selva trepando por tus cerros, pradera de alameras asaltando tu cielo, y sólo encontraré la paz en una zamba, aquí en piedra blanca. Y cuando todos los colores se hayan ido, apagando en la acuarela de mi vida, cuando en me hace que el agua esté faltando, o el sauce se desplome ya vencido, una voz escuchará en tus alfalfares, será la mía que estará diciendo, que me hago tierra en vos, mi piedra blanca. Pensando siempre en ti, la ausencia de tu azul me desespera, y en ansias de volver, la pena por mi piel, mi amor se está volviendo primavera. Mi chandito y soñador, me veo caminar por piedra blanca, en donde se quedó mi pobre corazón, perdido en la vejez de la distancia, en donde se quedó mi pobre corazón, perdido en la vejez de la distancia, siempre sueño en volver hasta ti, catamarca, catamarca. Por eso al recordar tus cerros y tu sol, el alma se me está volviendo zamba. Por eso al recordar tus cerros y tu sol, el alma se me está volviendo zamba. Sueño en tu calle gris, que siempre subirá desde la plaza, buscando en alcanzar el cerro siempre azul, para dejar en él una vidana. Buscando en alcanzar el cerro siempre azul, para dejar en él una vidana. Buscando en alcanzar un pájaro, un pájaro en el mío que añora el saucedal de Coyagasta, para colgar en él un nido de cristal, donde el río le dé su serenata. Siempre sueño en volver hasta ti, catamarca, catamarca. Por eso al recordar tus cerros y tu sol, el alma se me está volviendo zamba. Por eso al recordar tus cerros y tu sol, el alma se me está volviendo zamba.